Soy parco en palabras y soy parco en emociones muchas veces, pero esta mujer que va a cantar a mí me emociona mucho. ¿Y qué cara tiene? Por todo, por lo que ha dicho Antonio y por cómo echa lo que hay que echar a la hora de interpretar. Señoras y señores, es un orgullo para este programa tener esta noche aquí una auténtica estrella de este género. Con todos ustedes, Mercedes Cubero. En los espejos del río la gitana se tainaba, los ojos como la andrina, los labios como una brasa. Es tanto meina que meina, siente una noja a su espalda, duele tu cuerpo de trigo y a romero y a albana. Mientras los brazos de un hombre en vino la levantaba y unos labios en su oído muy bajito murmuraba. Malena, malena de mis amores, amores malena. Malena, malena. Malena, malena. Malena, malena. Eres un jardín de flores, gitanas, gitanas de vida en morena Madera, 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 de mi amor en madera De las orillas del río se se alejó la caravana Las ruedas del carro barba, machiaca la tierra barba Madera, 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 y más sin decir palabras Lleva su boca de lumbro con un beso agorraza Huele en su muro desnudo y aspirante sin cortada Cristo en agua de volante de sangre llega manchada Malena, de mis amores, amores, malena Eres un arte de flores, gitanas, gitanas de piedra Malena, malena, yo quiero volverte loca Quemando tu corazón y así llenar de la boca Con un beso de pasión Malena, malena, no quiero que por millones de flores con pena Eres un arte de flores y gitanas, gitanas de piedra y morena Malena, 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 de mis amores, malena Malena, malena, yo quiero volverte loca Quemando tu corazón y así llenar de la boca Con un beso de pasión Malena, malena, malena No quiero que por millones de flores con pena Eres un arte de flores y gitanas, gitanas de piel morena Malena, 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 de mis amores, malena Nosotros somos como... Somos como Harrison Ford Saben ustedes que a veces estamos en busca de la tonadillera perdida Y hoy la hemos encontrado, felizmente encontrada Desde Castilleja de la Cuesta ha venido Mercedes Cubero, ¿estás contenta? Contentísima, muy feliz Bueno, luego nos cantarás algo más porque... Lo que queráis Tenerte a ti aquí una noche y desaprovecharte sería un auténtico pecado Nos damos una vuelta, vuelta y vuelta Y volvemos en un instante No se vayan, hasta ahora mismo Ustedes saben, ustedes, ustedes saben Que una de las personas que en Occidente Mejor canta saetas Es Mercedes Cubero Pero mejor, mejor Ahora, yo me puedo imaginar que estoy en mi balcón Allí, en San Nicolás Y estoy a puntito de ver salida mi candelaria Ella salió Y le pido a Mercedes Te pido que me cantes una saeta ¿Me cantas una saeta? Sí Logramos el silencio necesario Yo sé que cantar una saeta aquí, en este plató, sentados Es difícil Pero guardamos el silencio Hacemos el misterio Guardamos las luces necesarias Y cantamos una saeta Mercedes Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Esperanza Esperanza Macarena 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 No puede ser Voy en cristiano Ni tiene sangre En las venas No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No, ni tiene sangre, en la vena y me seré palio costalero. Me seré palio costalero. Con cuidado me se lo que va debajo un lucero. Reina y señora de Dios. Con cuidado me se lo que va debajo un lucero. Con cuidado me se lo que va debajo un lucero. Con cuidado me se lo que va debajo un lucero. Con cuidado me se lo que va debajo un lucero. Yo bien sabía, Torito Torito, yo bien sabía Que al portarte tan cabal Volvería, volvería, volvería Y si los toros hablaran Seguro que aquel torito Al ganar Quiero cantar No es que el perdón yo pedía Portándome y tan cabal No es que el perdón yo pedía Y es que pensé que tenía Muchos vacantes rompán Y en el campo todavía Y en el campo, y en el campo todavía Y el ganadero Yo te llevé hacia la muerte Y tú la gloria me das O de los toros valientes Que devuelven bien por más, bien por más Y si el torito Cantará Yo la gloria conseguí Y peleando bravamente Yo la gloria conseguí Y no la quiero para mí Para mí La hierba verde Y la gloria para ti Y la gloria Y la gloria para ti Y la gloria para ti No es que el perdón yo pedía 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 Gracias.